Subtitulado por Javier Venga va, dale Mi idea es real que te hace Me voy a tomar 537 ¡Ja, ja! Acción. Medino y Real Sociedad. ¿Qué te quieres para el barrio? ¿Qué te hacen? ¿Qué te sabemos si te lleva a este barrio? ¡A habilitar! ¿Qué te hacen para el barrio? ARIZ IS REAL SOCIEDAD 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 Este es la real Este es la real Este es la real